Va a ser un concierto un tanto distinto a los que estáis acostumbrados con Ocean Symphony, va a haber de todo, pero va a haber mucho tema, mucho tema de superhéroe, breve, con mucha energía, que van a pasar muy rápido, pero bueno, así son los temas del mundo de los superhéroes. Seguimos, vamos al año 2015, creo que va a ser un descubrimiento para muchos y para muchos, una película cuya banda sonora la deja Christoph Beck, perdón, y que se inspira en este héroe diminuto, pequeñito, Ant-Man. No sé si conozco el tema. Bueno, la cuestión, a Christoph Beck le iba la máxima que Marvel iba lanzando a los compositores de crear temas pegadizos. No todos lo han seguido, ya veréis, como en Iron Man, esto no sucede con alguno, pero bueno, él entendió muy bien el mensaje. Para esta película, que no dejaba de ser una película, así lo cuenta el compositor, de un robo llevado al mundo de los superpoderes, ¿de acuerdo? Pues bueno, intenta generar una mano sobre un tanto gamberra, un tema pegadizo que, por cierto, tengo que hablar de la partitura porque es muy curioso. Es un tema escrito en un compasio irregular, un 7 por 8, diréis, bueno, esto a mí que me cuenta. Bueno, sí, lo digo porque es interesante. Al final, en la historia de la evolución del ser humano, ¿de acuerdo? Conformamos y nos complicando la vida, hablando claro, ¿eh? Los compases básicos siempre han sido 2 por 4, 3 por 4, el 4, pues bueno, después llegó el 5, después el 6, el 7, el 10, el 11 por 4, por 8, en fin. Conformamos y nos avanzamos en la evolución, digamos de una manera, ¿no? La cuestión es que muchos de los compases a veces tanto días nos piden, otras veces el compositor, en un acto de esloguismo, pues escriben un compasio 11 por 8, 7 por 8, para quedar bien bien. Bueno, toma, toma tema, ¿no? Tengo que decir que es un tema que está a la perfección encajado, es como un calcetín, como un guante que entra en un flow, una energía y un ritmo sensacional. Muy gamberro, muy popero, yo creo que lo vais a disfrutar. Vamos con este tema de Ahmed, de Christoph Beck. Vamos allá. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!